La campana eléctrica de Oxford Esta campana alimentada por batería ha estado sonando desde 1840 y es uno de los experimentos científicos más antiguos del mundo. Durante más de 170 años, el Oxford Electric Belt, también conocida como Pila Seca Clarendon, ha estado replicando casi continuamente. La composición de su fuente de energía es incierta. Actualmente se encuentra en el laboratorio Clarendon de la Universidad de Oxford. La campana es un experimento que consiste en dos campanas de bronce. Cada una colocada debajo de una batería de pila seca, con una esfera de metal o badajo balanceándose entre ellas para producir un anillo que ha ocurrido en el orden de 10.000 millones de veces. Exhibido por primera vez en 1840, fue construido por los fabricantes de instrumentos Watkin and Hill y comprado por el profesor de física reverendo Robert Walker. La esfera suspendida entre las dos campanas tiene 4 milímetros de diámetro, alternando perpetuamente entre las campanas por medio de la fuerza electrostática y produciendo una frecuencia de oscilación de 2 Hz. Cuando la esfera golpea una de las campanas, la batería de pila seca correspondiente emite una pequeña carga que repele electrostáticamente al badajo, lo que hace que sea traído por la campana opuesta. El proceso se repite con solo una pequeña cantidad de carga entre las dos campanas de latón, por lo que, si bien se requiere un alto voltaje para crear el movimiento, es una pequeña descarga de la batería, por lo que las pilas secas han continuado sonando la campana durante casi 170 años, lo que la convierte en una de las más duraderas investigaciones y uno de los más duraderos experimentos del mundo. Lo más interesante y misterioso del aparato es la composición interna de las baterías de pila seca. Se sabe que han sido recubiertas con una capa aislante de azufre fundido para proteger contra el daño atmosférico, es decir, la humedad. Luego han sido conectados en serie en su extremo inferior a las dos campanas. Se sospecha que su interior es similar al de las pilas de Zamboni, una de las primeras pilas eléctricas inventada por Giuseppe Zamboni en 1812. Ya que se han encontrado registros de curiosidades populares de la misma época. Esto indica que las baterías de pila seca probablemente son compuestos por capas alternas de papel de aluminio y papel recubierto con dióxido de manganeso que pueden tener varios miles de capas o discos de espesor. Si bien dispositivos como estos pueden considerarse una novedad, en ese momento ayudaron a distinguir la teoría científica ahora obsoleta de la tensión de contacto, una teoría que intenta explicar todas las fuentes conocidas de carga eléctrica, y la teoría de la acción química también conocida como electroquímica, e implicaba la transferencia de electrones entre el electrodo y el electrolito. La campana eléctrica sigue sonando, aunque apenas es audible, ya que ahora está encerrada en una campana de vidrio de dos capas de espesor.